Estamos desde Girona en una noche fría, pero ya se empiezan a calentar los motores de la selección mexicana y es que hoy arribaron a esta ciudad de Cataluña que será su búnker de concentración antes de viajar a la Copa del Mundo. Los jugadores que estaban concentrados ya desde hace algunas semanas en el centro de alto rendimiento arribaron a esta ciudad, todos menos Raúl Jiménez, quien regresó a Wolverhampton y en los próximos días se va a reintegrar con la selección para tratar de llegar al Mundial. Pero, ¿ustedes se imaginan en Qatar 2022 a Carlos Vela con la selección? Bueno, hubo alguien que lo imaginó y esto fue lo que pasó. En el caso de Carlos Vela, hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y muchas veces ayudas más no estorbando. Hablé con el Tata y le dije, mira, siguiente Mundial es en cuatro años, dale oportunidad a la gente que va a llegar mejor que yo y realmente dar lo que igual yo no pude dar. Parece noticia repetida, pero no. Otra vez Carlos Vela se mantuvo en su postura de no jugar con el tri. En esta ocasión lo hizo a pocos días del arranque de la Copa del Mundo. Hace unas semanas, el delantero de Los Ángeles Fútbol Club tuvo una reunión con la Federación Mexicana de Fútbol, en la cual lo buscaron para conocer cuál era el pensamiento del jugador sobre la posibilidad de vestir la verde durante Qatar 2022. Sin embargo, Vela se sostuvo con la misma decisión y volvió a declinar la oportunidad. Desde que arrancó el proceso de Gerardo Martino al frente de la selección en el 2019, el delantero mexicano le manifestó al Tata que no tenía intenciones de jugar con el tri. Le dije desde el primer momento a él y en cualquier momento dije, si tú necesitas una duda, un consejo, ya he jugado mucho tiempo, he pasado muchos problemas con la selección, cualquier cosa que necesites, tienes mi teléfono, llámame y te ayudo. No es un cerrar la puerta ni odio a la selección, no, al revés, quiero ayudar, pero desde otro lado. Carlos Vela es coherente y se mantiene firme. No hay más selección mexicana para el exjugador del Arsenal. Le toca a los jóvenes, le toca a otras personas estar ahí en el Mundial y pues de aquí es apoyarlos y desearles lo mejor, que ojalá podamos llegar a ese quinto, ese sexto, séptimo partido que tanto queremos los mexicanos. Atrás quedaron los 19 goles con la verde, al tiempo de que se desvaneció la última posibilidad de ver al Bombardero en una nueva Copa del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!